Buenas tardes. Bien, vamos a retomar la factorización en la U. Vamos a revisar un poquito sobre su existencia, sobre una, sobre la construcción como tal de la factorización y por último vamos a revisar algo que claramente se ve en este desarrollo que estamos haciendo, que es la presencia de productos exteriores y cómo eso nos permite formular un algoritmo que de cierta manera podría verse como recursivo, pero no lo vamos a plantear como forma recursiva, sino como una forma de ir haciendo iteraciones, pero vamos a empezar primero con la parte de la existencia antes de ir al algoritmo. Entonces, tenemos nosotros que si no existen pivotes nulos entonces es posible construir o es posible encontrar transformaciones de Gauss que estuvimos llamando m1, m2, así hasta m sub n-1 tal es que este producto de m sub n-1 a m sub n-2 hasta m sub 2 m sub n-1 por a nos da como resultado una matriz u y esta matriz u es triangular superior ok, hasta ahí pues nosotros tenemos por decirlo así una especie de factorización no l u porque no tenemos la matriz a escrita como l por u sino como un estilo ma igual a u entonces todavía no tenemos una factorización sin embargo podemos ver lo siguiente podemos ver que y con este term quiere decir entre otras cosas que tenemos que probarlo que la inversa de m sub k donde k varía desde 1 hasta n-1 o sea la inversa de la identidad menos tau que le voy a poner un superíndice k aquí básicamente porque cada transformación tiene su respectivo tau entonces voy a ponerle un superíndice para diferenciarlo y tendríamos la identidad menos tau sub 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 k multiplicado haciendo el producto exterior con e sub k transpuesta entonces la inversa de esta matriz resulta ser igual a la identidad más tau sub k por e sub k transpuesta o sea que para estas matrices estas transformaciones de gauss que estamos viendo la inversa consiste simplemente en cambiar los signos de de nuestros multiplicadores básicamente entonces con eso podemos invertir las matrices y ahora resulta que cuando nosotros tenemos matrices que son bien sencillas de invertir eso es como música para los para los oídos de cualquier matemático orientado en el área de 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 algebra lineal numérica porque las inversas en la forma usual en la que se construyen son bien pesadas de hacer es decir se necesitan bastantes operaciones entonces al menos en la forma usual que uno la hace utiliza uno bastantes operaciones no es recomendable calcular inversas pero cuando las inversas tienen una o cuando las matrices tienen una propiedad específica que hace que las inversas sean sencillas de calcular eso es lo mejor que puede ocurrir y tal es el caso de las transformaciones de gauss entonces si yo puedo conocer estas inversas luego definamos l igual a l igual a es el producto de las inversas primero tocaría invertir m sub n menos uno y la y la última que se invertiría sería m sub uno entonces vamos a escribirlo así m sub uno inversa m sub dos inversa así hasta m sub n menos uno inversa ok entonces porque en esta igualdad el primero que se invertiría sería este m sub n menos uno así que aparecería el primero a la izquierda de ahí el m sub n menos dos hasta m sub dos y el último sería m sub uno entonces definamos l de esta forma entonces la matriz a sería igual a l por un ok entonces ya que sabemos que podemos construir una factorización l u con estas transformaciones de gauss ya sabemos cómo construirlas y sabemos cómo calcular estas inversas sólo nos resta una última cosa de qué forma podemos expresar el hecho de no tener pivotes nulos con solamente la matriz original o sea qué garantía tengo yo o qué puedo utilizar yo de mi matriz original para garantizar que puedo hacer una factorización l u así no pierdo tiempo porque imagínense que es una matriz de 10 millones por 10 millones y yo me diera cuenta en el paso 90 mil o bueno perdón 9 millones 990 mil que hay un pivote cero y todo lo que había hecho entonces para nada no vale la pena necesitamos entonces algo que nos diga con la matriz original cómo podemos nosotros saber si la matriz va a tener factorización l u o no entonces pero bueno antes de eso vamos a ver hay que ponerle nombre a esto a esta última igualdad se le llama factorización l u de a ok y más allá de el cómo escribir esta primera suposición de que no hay pivotes nulos fíjense que la factorización se habla en singular está la factorización o sea que técnicamente también tendríamos que probar que es única ok entonces al menos según lo que hemos estado escribiendo en principio no tenemos razones para pensar que hay solamente una pero resulta que sí y bueno eso está en el teorema 3.2.1 pero antes de de eso necesitamos solamente mencionar una cosita ok resulta que el caésimo pivote que específicamente sería este o sea el término a sub k k del paso k-1 ese es el pivote es no nulo o sea distinto de 0 siempre que esta sub matriz que es la matriz a desde la 1 hasta la k en filas y 1 hasta la k en columnas sea no singular eso es lo que resulta si la matriz o la submatriz está en la parte superior izquierda este como cuadradito de tamaño k por k si esa submatriz de ahí es no singular entonces eso no es suficiente para garantizar que el pivote va a ser no nulo y para ponerle nombre a esto resulta que a la matriz a desde 1 hasta acá en filas y desde 1 hasta acá en columnas se le llama k-s sub matriz principal superior entonces para saber si el k-s pivote es no nulo vamos a ver que la k-s sub matriz principal superior de a es no singular y como una forma relativamente fácil de probar no singularidad es con el determinante si el determinante es distinto de 0 entonces básicamente entonces la matriz es no singular y si es igual a 0 para el 1 entonces es singular ahora eso nos sirve más que todo a nivel teórico porque nuevamente el determinante no es es otra de los números que uno obtiene con matrices que no son fáciles de calcular con mediante algoritmos son normalmente el cálculo determinante es un y es un procedimiento que involucra bastantes operaciones entonces vamos a verlo meramente en el nivel teórico en este momento y pues tenemos el teorema 3.2.1 que es el de la factorización eleva tenemos nosotros entonces que si A es una matriz que en este caso la tomamos cuadrada la matriz de N por N y el determinante de la submatriz principal superior de tamaño K es distinto de 0 para K que va desde 1 hasta N menos 1 ok si tenemos estas dos suposiciones entonces existe L triangular superior unitaria perdón inferior triangular inferior unitaria y existe U también de N por N triangular superior tal que A es igual a L por U y creo que creo que me hace falta decir algo ok lo podemos agregar a continuación estas matrices L y U están dadas de forma única y además como agregado al teorema si A resulta ser no singular entonces resulta que el determinante de A es igual a U 1 1 U 2 2 hasta UNN perdón y tengo que reescribirlo porque esta parte de no singularidad era necesario para decir la unicidad entonces tengo que reescribirlo voy a hacer así ok vamos a hacer esto por aquí voy a borrar todo esto mejor entonces además si A es no singular las matrices L y U son únicas y esta propiedad de aquí esta última pues tiene bastante sentido porque si al final de cuentas o sea esta última es la más fácil de verificar porque si nosotros tenemos que A es igual a L por U y aplicamos la función determinante entonces la matriz A tendríamos determinante de A y al lado derecho tendríamos el determinante de L por el determinante de U pero como L es triangular inferior unitaria en la diagonal principal hay unos así que ese determinante es 1 y el determinante de U por ser triangular superior es el producto de los segmentos de su diagonal así que esta última igualdad es bastante fácil de argumentar pero hay que ver primero lo demás vamos a hacer esa demostración ok entonces supongamos primero que se han realizado K-1 pasos que se han realizado K-1 pasos que pasos bueno los que los que escribimos ayer perdón la última clase que fue el martes entonces supongamos que se han realizado K-1 pasos ok entonces al inicio del paso K la matriz A se ha sobreescrito con A supra K-1 que es igual a M sub K-1 hasta M sub 2 M sub 1 por A ok entonces y que con eso bueno resulta que a partir de esta matriz nosotros tenemos que tomar nuestros pivotes porque nosotros sabemos que la matriz es triangular superior solamente en las primeras K-1 columnas cuando cuando ya tenemos esta matriz entonces tenemos en nuestro siguiente proceso de eliminación gaussiana tiene que ser con con esta matriz ok entonces como que vamos a hacer ahora vamos a fijarnos en el determinante de esta matriz pero no todo el determinante sino el determinante solamente de la sub matriz principal superior de tamaño K entonces sucede que como para obtener esta matriz se realizaron operaciones elementales de renglón o se realizaron adiciones de múltiplos escalares de filas el determinante de de a y de a sopra K menos uno es el mismo y esa es una de la propiedad es que uno ve al principio de vectores y que uno no le pone mucha atención pero la propiedad dice concretamente que si usted toma una matriz y a una fila le suma un múltiplo escalar o le resta un múltiplo escalar no importa de otra fila que por cierto aquí simplifique las palabras entonces entonces cuando uno a una fila le suma un múltiplo escalar de otra fila el determinante de la matriz nueva y de la matriz original no cambia y en esencia eso es lo que hemos estado haciendo numerosas veces en todos estos pasos así que esto es el determinante de a y el de a supra k menos uno es el mismo ahora particular particularmente nos vamos a fijar solamente en las matrices en la submatriz principal superior de tamaño k entonces vamos a ver tenemos entonces que el determinante de la submatriz principal superior de tamaño k de la matriz a debe ser igual al determinante de la submatriz principal superior de tamaño k de la matriz a supra k menos uno ahora que sucede esta matriz de aquí es la matriz original y esta matriz de aquí es de hecho triangular superior porque fijémonos que en el procedimiento que estamos haciendo de momento lo que llevamos es esto tenemos aquí la fila k y aquí la fila k menos uno y la fila uno y entonces tenemos algo así tenemos esta parte triangular superior de la matriz imagínense que hay una matriz aquí de fondo y esta parte es la parte triangular superior aquí hay ceros y debajo de aquí hay ceros y de aquí en toda esta parte de aquí no necesariamente deba de haber alguna estructura específica aquí puede ir lo que sea ok entonces de momento lo que tenemos es esta estructura sin embargo si yo le robo una fila o sea esta es la fila k perdón esta es la de este puntito de aquí es la fila k menos uno entonces si yo agarro una fila más de ceros que está debajo de esa y me agarro de la columna k hasta aquí o sea solamente no no selecciono toda la columna k sino que solamente hasta hasta la entrada k k que es la de aquí de hecho la submatriz que se forma sigue siendo triangular superior porque aquí hay ceros y pues podemos completar la estructura de triangular superior estamos entonces como esta parte de la derecha es triangular superior entonces esto va a ser igual a el producto de los elementos de su diagonal ok entonces pero voy a escribir aquí abajo pero tenemos que este determinante es igual al a 1 1 del paso anterior a la 2 2 del paso anterior y así hasta el an n n bueno perdón el del kk aunque voy a poner una si voy a primero poner el k-1 k-1 del paso anterior y ahora si el k-k del paso anterior ahora que sucede recuerde que la las transformaciones gaussianas únicamente afectan desde una cierta fila hacia abajo o sea esta transformación m1 la transformación m1 que escribimos aquí afecta desde la fila 2 hasta la última o sea que luego de aplicar la primera transformación de gauss la primera fila se queda exactamente igual se modifican de la segunda hacia abajo o sea que este 1 1 que está aquí que pusimos que es del paso anterior realmente no está o no apareció en el paso anterior sino que es el mismo exactamente desde el paso 1 porque está en la fila 1 y en la fila 1 no hay modificaciones después del desde el primer paso lo mismo sucede con el a 2 2 cuando nosotros aplicamos la transformación m2 las únicas filas que son afectadas son de la 3 hacia abajo o sea que la primera fila y la segunda se mantienen iguales a como estaban después de aplicar m1 por a ahora eso significa que el a22 es el mismo desde el paso 2 porque probablemente en el paso 1 se modificó esta entrada a22 en el paso 1 es posible que se haya modificado pero en el paso 2 ya no o sea que esta es la misma desde el paso 2 y lo mismo así sucede el a33 va a ser el mismo desde el paso 3 y así sucesivamente entonces aquí que estamos en el paso k-1 esa va a ser la misma entrada desde el paso k-1 y este y este k-1 también es del k-1 porque estamos justo en el paso k eso suele era una pequeña aclaración de exactamente en qué paso nosotros obtuvimos estas cantidades ok entonces que sucede luego si el determinante de esta matriz que es la submatriz principal superior de tamaño k es distinto de 0 ok si esto es distinto de 0 entonces todo este producto de aquí va a ser distinto de 0 ok aunque ustedes me revisaron una pequeña cosita con el índice porque ahora iría el sub k como acá según nuestra numeración si así está bien ok ahora qué sucede si todo este producto es distinto de 0 significa que todos y cada uno de los elementos son distintos de 0 no puede haber alguno 0 porque si alguno fuese 0 entonces todo el producto sería 0 ok luego o por lo tanto a sub k coma k supra k menos 1 es decir este elemento de aquí en el paso en el que estamos es distinto de 0 ¿por qué nos interesa concluir solamente de este bueno porque si ejecutamos los k menos un paso anteriores es porque sabemos que todos estos son distintos de 0 pero ahora lo nuevo que tenemos es que este valor también tiene que ser distinto de 0 o sea y este es el valor que nosotros utilizamos como pivote para hacer los ceros en estas entradas de aquí abajo entonces podemos desejecutar nosotros el paso k ok entonces solo vamos a ponerlo claro aquí es decir el k décimo pivote es no nulo y bueno y ya antes habíamos dicho nosotros que básicamente que el pivote sea no nulo es prácticamente lo que necesitamos para que tengamos una factorización LU así que por lo tanto existe una factorización LU ok por lo que existe una factorización LU debemos ahora comprobar que es única bajo el supuesto de que es y de que la matriz A es no singular entonces hasta aquí vamos con la primera parte ahora si A es no singular debemos comprobar la unicidad entonces como comprobamos unicidad vamos a suponer que hay otra factorización LU entonces suponga que A es igual a L1 por 1 y que es igual a L2 por U2 y estas son factorizaciones LU de A entonces quedémonos con esta igualdad sucede que las matrices que estas matrices son invertibles tanto la L1 como la L2 como la U1 y la U2 entonces eso lo podemos argumentar rápidamente porque y si alguna de estas matrices no fuese invertible entonces la matriz A tampoco lo sería entonces vamos a decirlo así claramente L1 y L2 son invertibles o son no singulares y porque son claramente invertibles porque son matrices triangulares inferiores unitarias entonces su determinante es igual a 1 porque las entradas en la diagonal son iguales a 1 ok ahora U sub voy a ponerlo así es no singular para y igual a 1 o 2 ya que si no lo fuera la matriz A bueno si multiplico la matriz A por la izquierda por la inversa de LI esto sería igual a U sub B A a ver y el lado izquierdo es no singular porque es el producto de dos matrices invertibles esto es invertible y la matriz A es invertible porque lo dijimos aquí por lo que U sub B es singular perdón es no singular ok entonces tenemos que tanto A como L como U todas estas matrices de aquí son invertibles ok entonces veamos que L1 multiplicado a la izquierda por L2 inverso sería igual a U sub 2 multiplicado por la derecha por U sub 1 inversa aquí multiplicamos por la inversa de L2 a la izquierda y por la inversa de LU a la derecha en esta igualdad ahora que sucede y el lado izquierdo es triangular inferior superior más más a un estrangular inferior unitaria y el lado derecho el lado derecho es triangular superior que que justifica esto en la derecha tenemos la multiplicación de dos matrices triangulares superiores y a la izquierda la multiplicación de dos matrices triangulares inferiores unitarias recuerde que nosotros vimos esto estas propiedades en el álgebra de matrices triangulares de matrices triangulares al final de la sección 3.1 entonces ahí también hicimos el comentario de qué pasaría si nosotros tenemos que una matriz es al mismo tiempo triangular superior y triangular inferior bueno resulta que es diagonal ok ahora más aún si esta matriz sabemos que tiene unos en la diagonal entonces aquí es igual a toda esta matriz es una matriz diagonal con unos en la diagonal pues es la matriz identidad no entonces por lo tanto l2 inversa por l1 es igual a u2 por i1 inversa igual a la identidad y entonces l2 es igual a l1 y u2 es igual a 1 por lo que la factorización es única faltaría la parte del determinante pero esa pues es bastante fácil de ver finalmente finalmente determinante de a sería igual al determinante de l por el determinante de u y pues esto es 1 por 1 1 u2 2 hasta unn y ahí está demostrado el tema 3.2 1 y ya sabemos que existe una única factorización l u y bajo qué requisitos existen bien entonces ahora hablemos un poquito más sobre cuál sería la estructura de la matriz l porque de momento lo único que sabemos es que esa matriz l es este producto de montón de inversas que tienen esta forma pero hay algo más que podamos decir y la respuesta es que sí de hecho entonces vamos a ver entonces l como matriz de multiplicadores entonces sucede que l nosotros dijimos que era igual a esto perdón aquí es n-1 y pues esto resulta ser igual a identidad de orden n- tau supra 1 e- supra transpuesta identidad de orden n- tau supra supra 2 e- supra transpuesta y así hasta la identidad de orden n- n- menos tau supra n- menos 1 g- supra n- menos 1 transpuesta y cada una de estas expresiones estaba está invertida ahora por lo que nosotros dijimos antes pues la inversa de este tipo de matrices es simplemente lo mismo pero con signo más ok eso nos da un gran avance ok y el último es más tau sup n- 1 en sub n- 1 transpuesta y tenemos esta ahora la última pregunta es y a que es igual todo este producto de matrices porque si no también tengo bastante cosas por hacer todavía porque multiplicar matrices es un proceso que es o de n a la 3 es n cubo pero si estoy haciendo entonces un total de n- 1 multiplicaciones o n- 2 multiplicaciones entonces estoy haciendo un total de n a la 4 operaciones o de ese orden pero resulta que podemos no hacer la multiplicación individual sino observar de que esta misma multiplicación es igual a la identidad más la siguiente somatoria desde acá igual 1 hasta n- 1 de tau tau sub k por e sub k transpuesta esta última igualdad se debería demostrar mediante una inducción verdad o sí creo que de inducción sería la mejor manera o sea ver que el resultado de multiplicar 2 tiene esta forma y así concluir bueno luego hacer el paso inductivo para ver que si a un término de esta forma le agrego otro parecido pues el resultado va a tener esta forma habría que hacer esa demostración ahí entonces luego que significaría esto si ya sabemos que l tiene esta forma aún así aquí hay una cantidad de n-1 productos exteriores que hay que hacer y luego sumarlos pero al final de cuenta resulta que los términos que se van generando aquí son simplemente matrices llenas de ceros y en la columna k en la columna k van apareciendo estos términos los del tau supra k o sea que en la columna 1 va a aparecer los términos de tau sub 1 en la columna 2 los términos de tau sub 2 y así entonces lo que podemos concluir de esa forma es que en la matriz l filas desde la k más 1 hasta la n y columna e y columna k lo que va a ver es el tau sub k perdón tau supra k desde las filas k más 1 hasta la n y porque solo ahí que pasa por ejemplo en las demás columnas porque esto si se fijan es una descripción columna por columna que pasa en las demás columnas bueno en el resto de la matriz mejor dicho porque aquí están abordadas todas las columnas desde la 1 hasta la n menos 1 entonces en la primera columna si se fijan empieza desde la segunda fila que pasa con la primera fila bueno ahí ya sabemos que va a ir un 1 y en la y en las demás filas bueno sabemos que va a ir una serie de ceros luego un 1 y luego estos términos así que esto nos permite saber exactamente cuáles son las entradas de L son en esencia primero los ceros que hagan falta yendo por columna por columna los ceros que hagan falta por ejemplo aquí en la columna acá van a ir los ceros que hagan falta vamos a llegar al 1 y de ahí va a ir la porción del tau supra k que es la porción del tau que distinta de cero entonces el término que está agregando en esta sumatoria solamente modifica la columna k y solamente debajo de la diagonal ok y este 1 lo está aportando la matriz identidad que está aquí y también el resto de ceros de arriba lo está aportando la matriz identidad si prácticamente todo está aportando la matriz identidad simplemente que debajo de cada uno de los unos cada término de esta sumatoria está aportando algo aquí el primer término de la sumatoria aporta la primera columna y así entonces esa es la estructura de l y a todo esto quienes son los elementos que están en tau supra acá son los multiplicadores o sea que todos los multiplicadores que fuimos construyendo que se los restamos que los multiplicamos con una fila para restárselos a otra esos términos hay que guardarlos porque son van a ser en realidad los términos de la matriz l ok entonces necesitamos esos multiplicadores a estarlos almacenando cada vez porque al final de cuenta son los elementos de la matriz l ok eso significa que ni siquiera tengo entonces que hacer esta suma porque si yo ya tengo los tau almacenados por ahí entonces yo ya directamente puedo ir construyendo la matriz l en forma paralela a la que voy haciendo la triangularización entonces cuando yo ya termine la triangularización al mismo tiempo ya habré terminado de construir la matriz l porque básicamente lo único que ocupo es una matriz triangular inferior unitaria y estas partes de acá abajo son los multiplicadores sin más ok entonces vamos a ver ok bien para terminar solamente vamos a comparar con un ejemplo que habíamos hecho la clase anterior nosotros habíamos visto que este ejemplo no va a ser de todo el procedimiento sino sólo de este último resultado además ya lo habíamos hecho con todo el procedimiento nosotros teníamos esta matriz y le construimos una factorización l llegamos a que la parte triangular superior iba a ser 147 que hay cero negativo tres y negativo seis y por último cero cero y uno y pues los términos que van a ir aquí abajo van a ser los siguientes bueno para hacer cero este dos utilizamos el multiplicador dos para hacer cero este tres utilizamos el multiplicador tres luego de hacer ese procedimiento nos quedó un término aquí en la segunda fila y tercera de la segunda columna y y resulta que el valor que nos servía como multiplicador era el dos entonces prácticamente esos multiplicadores nosotros los colocamos en L y esa es la factorización LU ok usted puede hacer el procedimiento de nuevo y darse cuenta que el tau supra uno era este vector y que el tau supra dos era este otro ok entonces para resumir usted haga la factorización la eliminación gaussiana tal como la sabe hacer lo único es que los multiplicadores los va ir almacenando columna por columna si está haciendo ceros la primera columna de la matriz A entonces los multiplicadores lo guardan en la primera columna de L luego cuando vaya a hacer ceros los términos de la segunda columna de A o de lo que quedó de A entonces los multiplicadores que utiliza los coloca debajo de la diagonal en la segunda columna y así cuando usted termine de hacer la eliminación gaussiana le va a quedar una matriz triangular superior y los multiplicadores van a quedar almacenados en L y ahí va a tener su factorización LU ok entonces ya vimos o ya les expliqué así en pocas palabras vamos a tener o vamos a hacer ejemplos me parece la siguiente clase luego de una cosita que tenemos que terminar de revisar pero pues en esencia de forma procedimental la mano no es gran cosa si nosotros podemos hacer eliminación gaussiana podemos hacer factorización el Evo así que en la práctica a mano está bien sencillo lo único es pues que había que justificarlo había que justificar esos pasos no solamente dejarlo como casualidad y entonces vamos a sacarnos la clase de hoy aquí la siguiente clase la que vamos a ver va a ser pues unas formas alternativas de cómo visualizar esto mediante producto exterior y como Gatsby y luego vamos a ver los enfoques bueno creo que vamos a hacer ejercicio después de eso sí y lo de la factorización LU para matrices rectangulares o sea no cuadradas como hicimos en este caso sino rectangulares y la factorización LU por bloques creo que lo vamos a dejar para la siguiente clase después de eso pero que entonces nos quedamos aquí la siguiente clase vamos a analizar un par de algoritmos y unos ejercicios ok no sé si hay alguna pregunta antes de terminar ok entonces nos quedamos aquí tengan feliz tarde y seguimos trabajando la otra semana gracias gracias